Empezáis a tener algunos problemas, sobre todo con el tema del coste de producción, ¿no? El tema de los abonos, el tema de los piensos, empieza a estar cada vez más caro. Sí, así es. De momento, desabastecimiento no estamos teniendo problemas. Pero sí que es cierto que, sobre todo causado por la incertidumbre de la guerra, hay una escalada de precios brutal. Y, claro, ya veníamos de precios, de costes de precios en materias primas muy altos. En materias primas, en electricidad, en gas, en gasoil, en todo. Dices que desabastecimiento todavía no habéis notado. No, de momento no hay... De momento nadie nos ha dicho que va a haber ningún problema de desabastecimiento. Me imagino que se intentarán otras vías de comercialización para importar productos y se solucionará por ahí. Pero sí que es cierto que, claro, está presionando mucho el mercado al alza. Los precios de los piensos, en algunas materias, nos contabas que incluso han llegado a duplicarse con respecto al año 2020, que tampoco hace tanto, claro. Sí, por ejemplo, el precio en 2020 se estaba vendiendo cebada incluso a 165 euros, 180 euros tonelada. Y ahora está llegando a 340, 360 euros. Bueno, Jorge, ¿qué posibles soluciones hay ante esto, claro? Pues yo creo que hay dos factos determinantes. Lo primero es hay que intervenir el mercado para evitar la especulación de grandes multinacionales que lo están haciendo, aprovechando la coyuntura que está sucediendo. Y lo segundo, pues hay que tomar partido en España. Nos tenemos que dar cuenta de que la agricultura tiene que servir para producir alimentos y hay que orientar todas las explotaciones a producir. Ahora mismo, la solución que podemos tomar inmediatamente, que la debemos tomar ya, es dejar producir a los agricultores todas las tierras que tenemos en barbecho para la implantación de cultivos como el girasol, por ejemplo. ¡Gracias!